Esta mañana se reunieron altos dirigentes de la CONAIE para definir las acciones que tomarán en cuanto al pedido de desalojo que hizo el gobierno ecuatoriano la semana pasada de este edificio que le ocuparon desde 1991, esto en símbolo de la resistencia indígena y de los logros alcanzados. Después de haber analizado de persecución a los procesos de lucha del movimiento indígena, esta casa ha sido el símbolo de las luchas sociales. Y en consenso dieron a conocer las acciones que tomarán en su sede. Nosotros estaremos organizados y no lo permitiremos una vez más que vayan a desalojar este espacio que es propiedad de la CONAIE. La sesión en como dato de este predio se dio un reconocimiento de las luchas de los ochentas, valorando su participación en la vida política del Ecuador. Con sus luchas en la década de los ochenta es que se entrega esta casa a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador como parte de un proceso de resarcimiento histórico para los pueblos. Pero su reclamo no es por el edificio sino por su significado. Desde esta casa se ha luchado por frenar la privatización. Porque aquí se ha gestado la defensa del país. Vamos a seguir construyendo la esperanza, la alegría, la felicidad para nuestro pueblo y para nuestras nacionalidades. Rechazando así el colonialismo que se trata de imponer desde Carondelet. Para los movimientos indígenas y sociales no es fácil que entreguen nomás una casa. No, aquí esto representa el símbolo político de la defensa en contra del modelo neoliberal. Y además cuentan con el apoyo de otros sectores sociales. Es una medida absolutamente política, discriminatoria, colonialista, racista de parte del gobierno. Se está echando abajo el incipiente proceso de resarcimiento que tiene que dar el Estado ecuatoriano a los pueblos indígenas. Y se está ahondando un ambiente de irrespeto a la democracia y a la libertad de expresión. Como lo han manifestado los dirigentes, no saldrán de este edificio. Más que nada porque es un símbolo de su lucha, de sus constantes logros en el accionar diario, en la política y en la vida de todos los ecuatorianos. Este es el informe que se genera en la capital. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión.